Bueno, lo decíamos recién y todos a la espera, ¿no?, de este juicio que comenzó el lunes justamente para abordar la acusación que tenía en su contra Karen Oviedo. Karen Oviedo es culpable, asesinó a su pareja y al hijo de esta persona, al hijo de justamente Rolando Ángel Aquino. Sofía Fernández y todos los detalles de una causa muy especial que seguimos desde el día 1 allá por febrero. Claro, cuando dábamos cuenta de este hecho, sin antecedentes en la provincia de Mendoza, de acuerdo a sus características. Sobre todo por la sustancia química que había utilizado Karen Oviedo para asesinar a su propia pareja y que años atrás, en el 2019, más precisamente en el mes de julio, lo había hecho con Elías, el hijo de Rolando Ángel Aquino. Algo que al principio no se tenía conocimiento sobre la muerte de este pequeño de 9 años y que con la muerte de Aquino, padre, comenzó la Fiscalía a investigar sobre esta muerte misteriosa del niño. Sobre todo porque era un niño sano, era un niño que no tenía problemas de salud alguno y que cuando surge esto, que había estado en vacaciones de su padre en ese mes de julio, fue cuando termina muriendo por una falla multiorgánica. Algo que llamó muchísimo la atención, sobre todo a la madre del niño, porque estaba sano. Después, con la muerte de Rolando Ángel Aquino, bueno, el panorama cambió y la sospecha sobrecae en Karen Oviedo. Claro, porque encima de esos días, el niño había estado de vacaciones en la casa de su papá. De hecho, la mamá se entera no teniendo a su hijo en casa, sino que con el papá en sus días, que después termina internado. Claro, lo que dice desde la Fiscalía es que fue un crimen insidioso, ¿no? Y como estamos viendo, era lo que solicitaban justamente la calificación de homicidio agravado por procedimiento insidioso y por el vínculo, en el caso de Ángel Aquino, como así también por el pequeño. Explicaban que insidioso que es como que va de a poco tratando de engañar a la víctima para asesinarla progresivamente. Claro, porque recordemos que daba pequeñas cantidades de esta sustancia química en jugos, por ejemplo, que le daba a beber, en este caso, tanto a su pareja y como lo habrá hecho en su momento con el niño de nueve años. La empleada doméstica que trabajaba en la casa, tanto de Karen Oviedo como de Ángel Aquino, bueno, fue crucial en este juicio, ¿no? Porque dio a conocer acerca de estos estados de descompostura que tenía Ángel Aquino y que le decía, cada vez que me das algo, me siento mal. La verdad es que pasaron muchas personas en este juicio por jurados y finalmente, desde las varias horas, estuvieron deliberando, desde las 11 aproximadamente que finalizaron los alegatos de finalización, es que comenzaron los 12 ciudadanos a deliberar. Ahora, perdón Sofi que te interrumpí, en un momento, o mejor dicho, en algún punto es poco entendible la estrategia de la defensa, que planteó que era Aquino el que al manipular su teléfono podría haber comprado el veneno. La misma fiscalía dijo, ¿en qué se va a beneficiar Aquino comprando un veneno con el cual después muere su hijo y con el cual después muere él mismo? Sí, la verdad es que el argumento de la defensa quizás inclusive se vio desdibujado cuando ella declara que lo hace el primer día, después de los alegatos de apertura, porque hubo bastantes contradicciones, ¿no? Acerca de horas, de fechas, sobre un hecho que sin dudas marca a la vida de cualquier persona, por más que no sea su hijo legítimo o biológico, ¿no? Pero ella dijo inclusive, o al menos dio a entender, que ella también le llamaba hijo a Elías. Entonces, hubo bastantes contradicciones que la fiscalía lo marcó hoy frente a los 12 ciudadanos en cuanto a los dichos de la propia Karen Oviedo. Si les parece, vamos a escuchar el veredicto del jurado. Bien. Le apelo a la presidenta si se puede colocar de pie y le va a dar lectura al veredicto. Hecho 1. Nosotros, el jurado, encontramos a la acusada Karen Leilén Oviedo Esquivel, culpable del delito de homicidio simple. Hecho 2. Nosotros, el jurado, encontramos a la acusada Karen Leilén Oviedo Esquivel, culpable del delito de homicidio agravado por el vínculo en concurso ideal con homicidio agravado por haber sido cometido mediante un procedimiento insidioso. Bien. Bueno, muchas gracias. Le voy a... Bueno, el jurado quedaría desocupado. Le agradecemos mucho su participación, su intervención y su compromiso. Ahí estábamos escuchando. Sí. Bueno, el veredicto del jurado popular y el juez que les daba las instrucciones donde, bueno, ya el jurado a partir de allí se retira, ¿no? La verdad es que llegan a un veredicto unánime, recordemos, que así debe de ser para poder considerar una persona culpable en este caso. Por otro lado, estuvimos hablando esta tarde con la fiscal Claudia Ríos que llevó adelante la investigación que arrancó allá por el mes de febrero de este año y que, bueno, pudo demostrarle al jurado popular acerca de la teoría que había presentado la propia fiscalía. Lo que entendió la ciudadanía, es decir, ellos entendieron que en relación a la muerte de Elías Aquino, el menor, es culpable Karen Oviedo por el delito de homicidio simple y en relación a Rolando Aquino, culpable justamente por la ingesta de una forma insidiosa y por el vínculo. Con el doctor Buso hemos exhibido y mostrado todas las pruebas, no solamente los testigos, que fueron los médicos tratantes, ya sea en la causa de Rolando Aquino, que si bien fue donde saltó justamente la causa de Elías Aquino, no solamente la declaración del doctor Calderón, que fue quien atendió a Rolando Aquino en la clínica Santa María, la declaración de Cecilia Herrera, la persona que llevó a cabo la necropsia, e inclusive valoramos justamente la intervención del médico de parte, del médico de la defensa, que no tuvo ningún desacuerdo. También las compras de etilenglicol días previos, que justamente los lleva a cabo Karen Oviedo, etilenglicol puro, lo hace a través de su cuenta, con su propia documentación. También el secuestro del teléfono celular de Karen Oviedo, que se le secuestró en la clínica Santa María, no en la casa. Mientras ella estaba ahí, justamente día 7 que ingresa Rolando, 7, 8, 9 de febrero, que es cuando falleció, ella consulta diferentes páginas. ¿Por qué? Porque la información que le da al doctor Daniel Calderón es que tenía una ingesta de ácido cógico, que es un tópico para la piel. Y aún así, siendo que es un tópico, el ácido cógico no provoca todo lo que provocó en Rolando Aquino, que fue todo un trastorno de conciencia, hasta llegar a toda una falla multiorgánica y la muerte. Todos, todos, e inclusive los médicos de parte, recordemos que la dosis del etilenglicol, solamente menos de un trago, menos de 30 centímetros cúbicos o mililitros, todo esto es la dosis letal. Bueno, ahí estábamos escuchando parte también de los testimonios que fueron escuchando los diferentes jurados, los 12 ciudadanos. También habló la defensa de Karen Oviedo que la instancia que ahora queda es fallar justamente este veredicto. Quiero aclarar que si hubiera sido un juez técnico, no lo hubiera condenado a mi cliente. Es decir, ¿por qué no? Porque realmente no es por nada, pero los jurados no son técnicos, no saben derecho, no entienden lo que es la prueba, la evaluación de la prueba. Y es, sigo insistiendo, en este país, en la Argentina, es distinto en Estados Unidos o en otros países de primer mundo donde existe el juicio por jurado, que tiene otra garantía, otra situación y que es totalmente distinto. Pero acá no, acá estamos en la Argentina, y en la Argentina el juicio por jurado no es lo mismo, no da garantía a la defensa. Porque el jurado popular no valora las pruebas, no tiene conocimiento del derecho, no sabe analizar las pruebas, no tiene lo que tenemos nosotros, los que estamos en el derecho. Aparte que el jurado viene totalmente contaminado. Este proceso, este proceso que empieza en el mes de febrero de este año, sistemáticamente la prensa ha demonizado a mi clienta. Y el jurado, que ahora se fue sorteado, fue, digamos, sorteado el 17 de diciembre y elegido el 28, viene totalmente contaminado, viene totalmente ya con una predisposición. Bueno, ahí estábamos escuchando el abogado defensor de Karen Oviedo, que voy a aclarar una corrección, ¿no? Van a apelar el fallo, eso queríamos decir, esto es una instancia de revisión de la condena, en donde, bueno, se van llevando adelante diferentes plazos para poder revisar la misma, ¿no? Lo que estaba diciendo el abogado defensor es una crítica hacia el jurado popular, ¿no? Hacia el sistema en sí, no a este jurado particular. No, no en particular, exacto, sino al sistema de... A la forma. ...de los juicios por jurados, ¿no? Que sostiene que viene contaminado de información, en fin. Bueno, es la opinión de este letrado, ¿no? Lo cierto es que los 12 ciudadanos consideraron a Karen Oviedo culpable de la muerte de Ángela Quino y de su hijo. Gracias, Sofía. Gracias. Gracias. Gracias.